ok entonces este que usted es el collagen cleansing milk con dice with chamomile en aloe vera es para todo tipo de piel ya saben que es skin care vegano oigan a ellos también lo pueden usar si no se maquillan solamente como para limpiar la carita y también tengo el toner que también está en el kenya para que no les digo todos estos productos que les voy a compartir están en el kenya bando así a estas cositas me gusta siempre darle con esto como se llama aquí tengo la bolsita para decirles los compren target miren son los karen o vos porque están un poquito más grandecitos que los otros y me encanta porque así agarra toda toda la cara chicas y limpio bien ya saben que el toner es un paso súper importante y claro que lo tenemos que tener en el bando paso súper importante el toner chicas así que no les falte un buen toner es para todo tipo de piel ya saben que yo tengo la piel súper sensible así que todos los productos que yo les recomiende o que vean que yo me aplique es porque no me irrita la piel o no son productos que dañan así muy fuertes la piel esta es una línea vegana se los recomiendo este toner me encanta también te deja la piel muy suave muy hidratada no te la seca no te la deja seca tampoco te la irrita es muy importante también tener cuidado con los toners este que les recomiendo me encanta y luego te prepara la piel que esté súper limpia para ya aplicar los sueros las cremas los aceites todo lo que sigue en la rutina de skin care y así para que los productos se absorban y obviamente penetren bien en la piel en una piel limpia que también es muy importante ahora vamos a seguir chicas con el suerito este ya saben que me encanta es este es mi favorito de catano beauty este es el bueno pues yo espero que estén disfrutando de mis skin care tips de skin care tips con kenia oigan este suerito como les decía me encanta vean qué bonito te deja la piel ya saben que el color el olor todo es natural por eso es que les repito porque yo sé que a muchas chicas les encanta este es que el skin care vegano buenos ingredientes vean me voy a acercar un poquito más para que ustedes vean porque este es mi suerito favorito love it love it y que no falte el cuello también y ya saben todo hacia arriba siempre porque queremos la piel que esté así y no así así que siempre hacia arriba me encanta este suero chicas y solamente uso una pompita y me dura vean love it y bueno ya después de recibir ese globes hidratación de este aceitito que me encanta aparte chicas es un red no alternative yo no uso retinol pero este me encanta porque es una aquí dice alternativa al retinol porque tienes los beneficios del retinol pero ya saben que con el retinol pues es muy sensible no puede salir al sol y con este pues te lo puedes aplicar y puedes andar muy de gusto recibiendo todos los beneficios y por eso es que más me encanta usar ese suerito y ya vamos a seguir con el moisturizer como les digo este vean ya casi me lo termino me encanta me lo pico día y noche me pongo bastante para que me dé la hidratación que mi piel necesita más con más con este clima vean se absorbe súper rápido está ligerito y te deja la piel su pues bueno chicas les enseñé súper rápido fácil productos necesarios en tu rutina de skin care estos están en mi paquetito con katano beauty que son mis favoritos kenya cuando aprovechen porque estos son los productos que están ahorita disponible después se hacen sold out y luego me están mandando mensajes de que no alcanzaron así que aquí les dejo usen el código kenya apliquen su código chicas para quedar en ese extra descuento y el código lo puede aplicar en toda la página así que entren a ver todos los paquetitos todos los productos disponibles pero igual si quieren estos cinco productos estos están en mi kenya bundle y como les digo son must haves sueros este jaboncito toner cremitas el scrub que es súper necesario se los recomiendo para la piel sensible aquí lo tienen para todo tipo de piel skin care vegano aquí les dejo para que entre en directo y apliquen el código kenya para que ganen su descuento ok ok chicas aquí les dejo para que entre en directo al kenya bundle que incluye estos cinco productos que les acabo de mostrar el limpiador lo uso día y noche el tono lo uso día y noche también también el suerito lo uso día y noche el a la cremita también día y noche el facial scrub solamente lo uso dos veces a la semana así que ustedes cojan esos dos días chicas que quieran usar su facial scrub es muy importante también exfoliar la piel para quitar toda esa piel muerta todo eso que se nos junta y no le tengan miedo a exfoliar este es muy suave en la piel se los súper mega recomiendo pero como les digo también ya está parte en este bando así que productos que necesitan en su rutina de la piel súper fácil aquí les dejo para que también para que apliquen el código y el link directo a este paquetito por si no lo encuentran en la página y es el que quieren ordenar aquí se los dejo directo chicas pero ya saben que catano beauty igual tiene más productos pueden entrar a la página también a ver todos y apliquen el código también en todo qué tal soy su compa larga hernández y quiero felicitar a mi compa eduardo beltrán el güero tubas en su cumpleaños el viejo allá nos vemos el sábado en pueblo de un hijo viejo estación obispo feliz cumpleaños para parte de su compa larga hernández ánimo la verga y chicas estoy súper contenta porque me va a tocar festejar mi cumpleaños en estación obispo este 15 de junio en la expo feria del maíz así que espero conocerlas a todas saludarlas para festejar mi cumple con ustedes chicas me están escribiendo vienen ¿qué andas haciendo mi amor? solo abrí mis labiales de zambia ay que bonito mami me está haciendo el cabello que bonito tan es huele rico huele rico ah mira es que papi si huele bien bonito ahí está mira habla bien modernizada hay bien olor a la garganta pero un luxury essence viejona bueno acabo de comprar este muchachos está pasado de lanza lo pueden ustedes huele bien bonito mami huele rico aquí lo tengo yo en el baño me lo llevo para para el baño oye muchachos este ha de cuenta que tiene miren primera segunda y tercera viejo huele a sandía mhm miren de que ustedes lo ponen donde ustedes quieran es un tipo como perfume pero obviamente mami mami porque no sale lo tiene la compañía de luxury essence aquí le voy a dejar el link de la compañía está pasado de lanza este ya sale ¿dale? ok miren nomás tu casa huele hotel eso se llama teleprompter ¿no? no 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 se llama ay sí ya está plebada este sábado ya andamos aquí chamalada vean aquí ya vamos a agarrar unos huevitos yo pedí unos huevitos estrellados y unas tortillitas con asiento vean que rico chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!